¿Encuentra una forma de salir del bosque? No me digas. Hay que joderse. Bueno, a ver, yo voy a intentar buscar unas cosas. A ver si hay algo para recoger. Las masetas o ya que sé. Joder, ahora me caigo. Muy bien. ¿Qué chica? ¿No sabes subir? ¿Un salto? No. A ver si encontramos algo de utilidad. Bueno, ya le he dado una golpecita al bosque. Nunca está de más echar un último vistazo. Voy a subir por aquí. Ahora. A la derecha ya he ido. Por aquí también. Que no me he tirado porque estaba lleno de tíos. Oye, pues ¿por qué no? Me voy a tirar. Me encanta. Aquí tampoco ya no queda nadie. Dentro de la casa... No sé, había una cosa alrededor de la miré, creo. ¿O no? Mira. ¿Quieres hacer el favor de saltar? Gracias. Por el puente... También he ido. Madre mía, si me lo he pateado todo. ¿Es por aquí? ¿Es o no? Toma ya. ¿Y aquí qué hay? ¿No hay nada? Hostia. Mira que no verla. Bueno. No hay nada más aquí dentro. Pues nada. Oye. Vamos a la puerta. Es que... Tengo la sensación de que me dejó algo. No sé. No he encontrado nada del otro mundo aquí. Mira, a ver. Unas setas. Ay, festín. Sal del bosque por la cueva de los lobos. Qué mal rollo. Por la cueva de los lobos. Voy a tener que verme... ¿Esto qué coño es? ¿Sierve? Qué la puta. Menos mal que he subido. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Jaulas. Lobos. Como los que había en el bosque. ¿Es aquí donde los crían? Qué fuerte. ¿Los crían aquí? Ay, el ciervo. Pobre animal. ¿Por qué tienen al ciervo ahí atado? ¿Y a los lobos que los tienen ahí? Hijos de puta. Hostia, me da cosa y todo de parar. Ah, mira. No le doy. Vale, hace coña. Experiencia, experiencia. Bueno, el agujero ese de ahí ya verás tú. Ese... Toma ya, conjunto completado. No sé si será de los que se derrumban en el preciso momento que tú pasas. Como al principio del juego, de verás. Ay. Ah, pues no. La puta. Estadoros. Un poco más ahí. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Por dónde voy? Vale. Por aquí. Me estaba asustando, ¿eh? Ay, ay, ay. No, el murciélago. ¿Murciélago? Sí. Bueno. Si van a la derecha, iremos a la izquierda. Para nada. O sea, venimos aquí para nada. Muy bien. No he encontrado una mierda. Pues nada, la salida. ¿Qué dices? ¿Qué dices? No. ¿Poblado de chabolas otra vez? Yo paso. Estas que voy. Una mierda. Y encima tengo que ir hasta allí. Joder, macho. Lara, ¿estás ahí? Alex, he intentado comunicarme con vosotros. Hemos llegado a la playa. La lancha está en mal estado. No podremos arreglarla sin las herramientas adecuadas. No nos vendría mal que nos echaras una mano. Estoy de camino. Haced lo que podáis. Ten mucho cuidado por ahí. Encuentra una forma de bajar a la playa. Madre mía, que no aparezca nadie. Por favor. Por favor. ¿Qué se supone? Uy, uy, uy. ¿Cómo me subo? Ahora. No puede ser, no puede ser. O sea, me van a empezar a salir aquí. Me van a empezar a disparar o algo. No sé si no fallo, tengo que venir aquí. ¿Qué hace ahí una caja? Joder. Estoy empezando a cabrear ya todo esto. Bueno, después de dar vueltas aquí en este sitio. Hay que bajar por aquí. No hay otra salida. Porque si no me la casco. He intentado bajar, pero claro, me caigo. Se rompe la pobre, se rompe la crisma. Teleférico. Bueno, menos mal. Lara, ¿me recibes? Alex me ha dicho que estás de camino. No tardaré mucho en llegar. Tengo que contarte algo. ¿Qué pasa? No creo que podamos irnos de esta isla. Algo nos retiene. Debo volver al monasterio. ¿Estás segura? Sí, Sam. De momento no se lo digas a nadie. Voy a ayudar a Reyes a arreglar la lancha y luego me adentraré en la isla. Lara, no sé yo si eso es muy... Confía en mí. Es la única manera. De acuerdo. Ten cuidado. Gracias. 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 Gracias.